Berserk, de 1997, comenzaba siempre con una frase enseñando el objeto clave de la serie, el Vigilid Carmesí. Las palabras de Boyd, el primer miembro y más importante de los ángeles de la mano de Dios, nos explicaba este objeto de la siguiente manera. Tal vez, el mundo en el que vivimos esté gobernado por un ente, alguna entidad o ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Las decisiones que queremos tomar libremente tan solo son hechos predestinados y preordenados. La obra más importante del Ahora en Paz Descanse, Kentaro Miura, exploraba de una manera intensa el destino como un fuerte río que llevaba consigo a los humanos y como el libre albedrío es solo una ilusión. Que nuestras vidas, como explicaba Skull Knight, son el reflejo de un río más grande en el que somos peces intentando cambiar la corriente. De esta forma, la narrativa adulta repleta de sexo, cualidad y monstruos, nos dejó una de las mejores historias medievales jamás contadas y compiladas en el arco de la edad de oro. Sin embargo, existe un material oculto de este arco tan importante y tan popular que ha sido adaptado en dos ocasiones. Un capítulo que en su tiempo, 1996, tuvo que ser retirado por el contenido que enseñaba. Desnudos, sangre, más sexo, no, no es nada de eso. Son los momentos antes de que Griffith reapareciera como Femto, un ángel de la mano de Dios. Este capítulo ya no se puede encontrar a día de hoy en ninguna de las ediciones impresas de Berserk. Solo fue publicado en la revista Young Animal de 1996. Como mencioné, de este material solo se conservan los scans de su publicación japonés original en la edición 14 de la revista Young Animal en 1996. Es originalmente el capítulo 83 del manga y ha sido retirado totalmente de todas las ediciones. Incluso, varios capítulos dejan la novelación saltando del capítulo 82 hasta el 84. La declaración oficial de por qué este capítulo ha sido borrado de toda la existencia es que, según los editores, Miura, después de terminarlo, concluyó que adelantaba demasiados eventos e ideas y que quizás podría ser demasiado para lo que él quería contar al final o que también podría arruinar posibles giros de la trama, por lo que ha decidido retirarlo. Titulado como El Dios del Abismo, Parte 2, este material de 17 páginas nos enseña algo que es verdaderamente técnico conociendo las causas de muerte de Kentaro Miura por una desicción aórtica. Griffith se encontraba frente a la idea del mal representada por un corazón enorme en medio de un río. Kentaro Miura falleció por dificultades del corazón y por qué, precisamente su sangre, se salía por este mismo. Lo cual hace de esta pieza algo más enigmático y poderoso. Y también nos representa la gran fuerza de la mente fantástica de Kentaro Miura y la gran gama de sentimientos que plasmó y fueron reflejados a lo largo de su obra Berserk. Por lo que no es cualquier obra y no es cualquier cosa. De este capítulo perdido únicamente se pueden contar a día de hoy El Dios del Abismo, Parte 1, en el que se puede ver como Griffith aceptaba sacrificar a la banda del halcón y entraba en un huevo creado por las tripas y sangre de los que una vez fueron sus compañeros. La conciencia de Griffith llegaba hasta una gigantesca masa de carne llena de ojos. El Dios del Abismo. En este video te enseñaré en español este material perdido y traducido por mí. Esta es la transición final entre el personaje de Griffith y Femto. Toda tu vida viviste en un sueño. Ese sueño se llamaba Griffith, ya terminado. Así es como la mano de Dios describía la vida y el recorrido de Griffith hasta este punto. Mientras se recuperaba, ellos le explicaban que iba a despertar a un nuevo sueño, rompiendo el huevo y convirtiéndose ahora en Femto. Un sueño interminable es al que iba a despertar una vez ese huevo se rompiese. Este descendía en conciencia hacia un pozo oscuro y cruel. Griffith poco a poco se materializaba en este río que ya habíamos visto antes. Un río conformado por las almas de todos aquellos que fueron marcados como sacrificios para la mano de Dios y los apóstoles. Griffith, al llegar hasta el fondo, se encontraba con esta masa de carne, un corazón enorme y gigante que expulsaba por sus costados aire. El río gigantesco de la causalidad. Griffith le preguntaba, Dios, ¿eres tú? La carne le respondía, bienvenido humano. ¿Tú eres Dios? Preguntaba Griffith. Yo soy la idea. La idea del mal. Soy el Dios deseado. Así es como se representaba este gigantesco corazón como el núcleo de la causalidad. Dios, ¿esto es Dios, este gigante pedazo de carne? Preguntaba Griffith. Lo que estás viendo es únicamente una parte de mí. Es mi centro. Mira bien a tu alrededor. Le respondía, ¿qué es esto? Preguntaba Griffith. El corazón respondía, un océano de sentimientos. Todos los sentimientos humanos forman parte. Una conciencia común que va más allá de la individual. Su conciencia como especie. Su lado oscuro también es este abismo. Yo nací de ese abismo. De su ego por el paso por el mundo. Yo, yo soy este mundo, replicaba el corazón. Yo soy la oscuridad. La oscuridad depositada en los corazones de todos los humanos. La idea del mal. Eso es Dios. Dios. Esto significa que, entonces, los humanos son los que crearon a Dios y no Dios creó a los humanos, ¿cierto? Estos son todos los deseos de la humanidad. Esto tan horrible. Esto se asemeja más a... Griffith es interrumpido. Y el corazón le responde, el infierno. Esa es la palabra que buscas. Griffith, recalcaba, el infierno. El corazón continúa. Esta es únicamente la superficie de la capa de conciencia. Pero, quiero que sepas que este lugar es profundamente humano. Violencia y soledad. Este lugar está lleno de sentimientos de dicha naturaleza. Lo cual, a su vez, también define la real naturaleza de los hombres. Griffith se postraba admirando dichas palabras del corazón. Sí, es cierto, replicaba. Está en mí. Fluye en mí. ¿Por qué deseamos esto? ¿Por qué la humanidad te trajo a ti? A este Dios, preguntaba Griffith. Este respondía. Humanos. Desean y exigen razones. Quieren conocer el motivo de su dolor y de sus penas. Quieren que les dé razones para vivir o para morir. ¿Por qué viven en sufrimiento? ¿Por qué mueren en momentos absurdos? Querían respuestas para preguntas que trascendían su propio entendimiento. Y tú se las diste. Dios, respondía Griffith. El corazón agregaba entre ese río de causalidad. La necesidad de respuestas ha sido el origen de mi existencia. Yo controlo el destino. Respondiendo a la voluntad y deseos de la humanidad, doy forma al destino de los hombres tejiendo sus hilos. Griffith, asombrado, preguntaba. ¿Eres quien tejió mi destino? El único que pueda hacerlo. ¿Y por eso me trajiste aquí? Quedándose en silencio un momento, el corazón continuaba. Desde hace mucho tiempo atrás se decidió que tú estarías aquí. Manipulé las conciencias de humanos menos desarrollados que tú. Mezclé sangre con sangre para dar vida al linaje del cual nacerías tú y solo tú. De la misma manera, moldié la era en la cual nacerías. Quise hacer surgir tu contexto histórico. Tu recorrido por el mundo y la gente con la cual te toparías. Fueron nada más que el destino que yo preparé para ti. Griffith, asombrado, se cuestionaba. Una última vez. El destino. Mi destino. Dios, ¿qué quieres de mí? Preguntaba, mientras poco a poco comenzaba a tomar más forma la idea. Y este por fin le respondía. Quiero que hagas lo que tú quieras. Respondía la idea del mal. Quiero que seas tú. Yo vivo en ti. Yo soy tu corazón y tus deseos. Yo soy parte de ti. Tú eres parte de mí. Eres parte de esta conciencia gigante. Tus deseos son mis deseos. Tus acciones, por sí solas, ya te han destacado como el más apto para salvar a la humanidad. Yo quiero que seas lo que tú quieras ser elegido. El corazón por fin comunicaba esa conexión con Griffith, el cual le replicaba. En ese caso, deseo tener alas. El flujo de la causalidad, la carne y las almas de todos aquellos marcados con el estigma, fluía a través del cuerpo y alma de Griffith. De a poco, el alma de Griffith y el alma de Femto comenzaban a fusionarse. Te concedo el poder que dio origen a este mundo para manipular el espectro de tu ser y de tu cuerpo. Tu nueva forma. El nuevo cuerpo para cumplir tu labor. Las alas de Femto crecían. Una por una, las almas de los sacrificios parecían formar las plumas. Hasta que, finalmente, el corazón desapareció y Griffith salía volando. El huevo se rompería y ese es el nacimiento secreto de Femto. Y así llegamos al final del video. Ya al final del capítulo perdido, el capítulo retirado, 83 de Berserk. Que enseñaba como Kentaro Miura representaba a Dios como un corazón enorme. Y como finalmente terminó falleciendo por complicaciones del corazón. Lo cual le da muchísimo agregado a este capítulo. Que en su tiempo, 1996, fue retirado, censurado. Por, no tanto por lo que se enseñaba o por una cuestión específica del capítulo. Sino porque se consideró que era demasiado fuerte. Y que también podría influir en los desarrollos finales de Berserk. Antes de que entre en la serie de pausas en la cual entró para nuestro siglo. Los 2000s. Pero bueno, ahora conoces este capítulo 83. Publicado únicamente en la Young Animal. Este es de los pocos materiales que jamás llegaron a salir de Japón. Y que hacen de la realidad algo como misterioso, tétrico y hasta mágico, oscuro. Tal cual como era su autor. ¿Qué piensas? Quiero leer tus comentarios e impresiones acerca de este capítulo perdido. El simbolismo del corazón como Dios. Y el río de causalidad. Voy a estar ansioso de leerlo. Y muchas gracias por ver hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!